La paz del Señor Muy buenos días Querido hermano y hermana Querida alma contemplativa El Evangelio de hoy Es un Evangelio Para Contemplarlo Estamos a miércoles 7 de diciembre Y el Evangelio es de San Mateo Capítulo 11 Versículos 28 al 30 Dice así En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo Venid a mí Todos los que estáis cansados Y agobiados Y yo os aliviaré Tomad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y encontraréis descanso Para vuestras almas Porque mi yugo es llevadero Y mi carga Ligera Querido hermano Querido hermano Querida hermana Este es un Evangelio Para Contemplar Para Contemplar El corazón Manso Y humilde Del Señor En aquel tiempo En aquel tiempo Tomó Jesús La palabra Y dijo Venid a mí Fíjate Querido hermano Querida hermana No ha habido En todos los En todos los Tiempos antiguos Ni tampoco en los tiempos modernos Un hombre Que haya dicho Venid a mí Por ejemplo Buda dijo Buscar La Impasibilidad Total Hay una palabra Que indica Esa impasibilidad Total Pero no me acuerdo Ahora de cuál es Pero eso fue Lo que dijo Buda Buscar La Impasibilidad Total La Tranquilidad Total La Ausencia Total De todas Las emociones Que os puedan Hacer daño Mahoma Dijo Id A Alá No a mí Alá Abrán Dijo Id A Dios Los políticos De hoy en día Que dicen Los políticos De hoy en día Bueno pues De todo De todo Pero ninguno Dice Venid a mí Dice Votadme a mí Eso sí que lo dice Votadme a mí Pero No dicen Venid a mí Dicen Buscad La felicidad Dicen Buscad La salud Buscad El bienestar Pero no dice Venid a mí ¿Quién es el único El único En la historia Que ha dicho Venid a mí Jesucristo Y luego sí Algunos locos Que han dicho Venid a mí Y a los que han ido Detrás de ellos Les han llevado A cometer Locuras Y barbaridades Porque eran personas Que no estaban En sus cabales Pero el único Ser humano En sus cabales Que ha dicho Venid a mí Ha sido Jesucristo Es más A lo largo De la historia El ser humano Que más Respuesta Ha encontrado Ha sido Jesucristo Porque Sí Mahoma Ha tenido Muchos seguidores Buda Ha tenido Muchos seguidores Pero nadie Ha tenido Tantos Seguidores O mejor dicho Tantos Discípulos Como Jesucristo Y ningún ser humano Ha sido Tan Amado Como Jesucristo Y ningún ser humano Ha sido Tan Perseguido Como Jesucristo Y de ningún ser humano Se ha escrito Tanto Como de Jesucristo Por lo tanto Por lo tanto El único Que ha dicho Venid A mí Y dice Todos los que estáis Cansados Y agobiados Yo creo Querida alma Contemplativa Que todos De un modo O de otro Podemos decir Estoy Cansado Y agobiado Creo Que si alguno De nosotros Dice No estoy Cansado Y agobiado No dice La verdad A no ser A no ser Que diga No estoy Cansado Y agobiado Porque mi Cansancio Y me agobio Lo dejo En las manos De Jesús Y él Me libra Del cansancio Y del agobio Eso sí Si tú dejas Que Jesús Te libre Del cansancio Y del agobio Entonces sí Que creo Que puede ser Que no estés Cansado Y agobiado Pero si tú Buscas tu descanso Y tu tranquilidad Fuera de Jesucristo No creo Que puedas Decir No estoy Cansado No estoy Agobiado Y continúa Jesús Diciendo Y yo Os aliviaré ¿Veis? Eso sí Él Es el único Que puede librarnos Del cansancio Y del agobio Solo él Solo él puede librarnos Del cansancio Y del agobio Y es más Es que Él Es capaz De librarnos Y a los que acuden a él Les libra Del cansancio Y del agobio Tomad mi yugo Sobre vosotros No dice Echad el yugo De vosotros No No es posible Echar el yugo Lo que es posible Es llevarlo Con él No es posible Que en esta vida No haya cruz No haya sufrimiento Padre Quiero una vida Sin cruz Padre Quiero una vida Sin sufrimiento Hijo mío Hija mía Pues no la hay No existe En este tiempo Presente Que vivimos Una vida Sin sufrimiento Pero sí que existe Que Ese yugo Del sufrimiento Lo llevas con Jesús Tomad mi yugo Sobre vosotros Sufrid conmigo Cargad el sufrimiento Conmigo Y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Manso En el diccionario De la lengua española Significa Dicho de una persona De condición Benigna Y suave Benigno Quiere decir Bueno Entonces Jesús Es de condición Buena Y suave Manso De condición Buena Y suave Y humilde Bueno Suave Humilde Tú sabes Querida alma Contemplativa Lo que significa Encontrar en la vida Una persona Buena Suave Y humilde Tú sabes Lo afortunado Que es Aquel Que encuentra En la vida Una persona Buena Suave Y humilde En una ocasión Oía un sacerdote Decir El que encuentra En su vida Una persona Profundamente Buena Esa persona Le marca La vida Y estoy convencido De que eso es verdad Si encuentras En tu vida Una persona Profundamente Buena No que la veas Un día de camino No que hables Con ella dos veces No Que tengas Un trato cercano Un trato frecuente O que tengas Acceso A una persona Profundamente Buena Eso Te cambia La vida Te cambia La vida Porque esas Personas Te cambian Te cambian Por dentro Esas personas Por esto Dice Jesús Aprended De mí Que soy Manso Y humilde De corazón Y encontraréis Descanso Para vuestras Almas Si tú eres Como Jesús Manso Y humilde Si eres Bueno Suave Y humilde Encontrarás Descanso Para tu alma Esto es así El primero Que descansa Si eres Bueno Suave Y humilde El primero Que descansa Eres tú Porque la soberbia La maldad Nos agota Nos agota Nos agota Mientras que la bondad La humildad La suavidad Nos descansa Esta es Esta es La contemplación De hoy Es una Contemplación Del corazón De Jesús Querida alma Contemplativa Contempla El corazón De Jesús Manso Y humilde Pues un abrazo Muy especial Para cada uno Y nos vemos mañana En la gran fiesta De la Inmaculada Concepción De la Virgen María Que ella te bendiga Que el Señor te bendiga Y humilde De la Inmaculada Concepción De la Inmaculada Concepción De la Inmaculada Concepción De la Inmaculada Concepción De la Inmaculada Concepción